Buenos días, aquí estamos una mañana más, un día más desde Madrid Network, en estos encuentros online, encuentros empresariales donde tratamos diferentes temas de actualidad en colaboración y gracias a la generosidad siempre de los más de 1.500 miembros de nuestra red, que nos aportan su conocimiento, que nos aportan su experiencia. Y hoy nos acompaña uno de ellos, que es la IU Abogados, es un bufete que está formado por más de 200 abogados repartidos por toda España, que poseen una experiencia ya de más de 15 años. Y dos de ellos, dos de esas personas que trabajan en la IU son Jaime Rivera del Amo Espinosa, que tiene ya una trayectoria larga de 25 años de ejercicio y ha adquirido experiencia en litigios de propiedad intelectual, patentes, marcas, así como en derecho concursal de lo que nos va a hablar hoy. También tenemos a José Manuel Sánchez Berenguer, especializado en derecho administrativo y especialmente comprometido con aquellos derechos relativos a la defensa de los consumidores y los usuarios. Buenos días a los dos, buenos días Jaime, buenos días José Manuel. Buenos días, Gemma, ¿qué tal? Bueno, gracias a vosotros hoy. Buenos días, estaba aquí piliéndome con el micrófono, gracias por la presentación. Buenos días Jaime, hoy vamos a hablar de un tema de tremenda actualidad. Llevamos un año ya de estado de alarma prácticamente, muchas empresas han visto reducidos sus ingresos, muchas empresas también han tenido que cerrar. Pues bien, vamos a tratar hoy de cómo resarcirnos de estos daños desde dos perspectivas, dos puntos de vista. Por un lado, esa expectativa de un posible cobro o una indemnización a las administraciones por este decreto, por los daños causados por el decreto del estado de alarma. Tenemos países como Alemania o como Inglaterra que han indemnizado a determinados sectores. Vamos a ver qué plazos tenemos, jurídicamente en qué nos basamos para poder hacer estas reclamaciones. Hoy decían que los autónomos, por ejemplo, han dejado de contratar este año 70.000 trabajadores. La verdad es que esto es una verdadera crisis económica. Y luego, por eso de eso nos hablará José Manuel ahora en unos momentos. Y luego también vamos a tratar un poco el otro lado de la moneda, cuando ya no tenemos otra solución que ir a un concurso. Cómo hacerlo, cómo dotar de viabilidad, de tiempo, cómo hacer un cierre ordenado para que haya las menos responsabilidades posibles y los menos perjuicios posibles. Así que muchísimas gracias a esta mañana por estar aquí a los dos. Te voy a dar la palabra a José Manuel para que nos hables de esas posibles indemnizaciones, de esos plazos, de esas condiciones, para ver si podemos recurrir a esta vía. Muchas gracias, Gemma. Vamos con ello. Buenos días a todos. Yo, como comentaba, Gemma, voy a hablar de esta posibilidad que tenéis para ser resarcidos por los daños económicos que hayáis sufrido por los cierres y las restricciones que hayáis sufrido los negocios. Desde la declaración del estado de alarma allá por el 14 de mazo. Lo voy a hacer de la forma más sencilla posible para que me podáis entender y si tenéis cualquier duda, pues no hay problema, me podéis parar y os comento. Para que os pongáis en contexto, que bueno, esto ya no tenéis más que sabido, pues bueno, el 30 de enero la Organización Mundial de la Salud declaró el estado de emergencia global sanitaria. El 24 de febrero la Organización Mundial de la Salud alertó de que había que prepararse para lo que iba a ser una pandemia global. El 28 de enero la OMS elevó a muy alto el riesgo de coronavirus. El 2 de marzo la Unión Europea aconseja medidas restrictivas de disarcelamiento social. En España no se hacía nada, como ya sabéis. Y el día 2 de marzo en España ya habían 112 contagios. Posteriormente, bueno, pues, como recordaréis, se celebraron eventos masivos que eran totalmente contraindicados. Se hizo caso omiso a las recomendaciones y alertas, como decimos antes, de estos organismos. Y ahí nos hacemos una pregunta nosotros para valorar un poco también, pues bueno, el comportamiento, por decirlo así, de la Administración Pública. Yo me hago las siguientes preguntas. ¿Se habría evitado el descontrol de la situación sanitaria si se hubieran tomado ciertas medidas con antelación? ¿No? Si hubieran adoptado medidas menos restrictivas, si se hubieran adoptado con mayor antelación y si hubieran evitado el cierre de los negocios, por lo menos en los términos que se han causado y que seguimos soportando, pues ahí quedan esas dudas, ¿no? En cualquier caso, como decía antes, en el Real Decreto 4263 barra 2020, por el que se declaró el estado de alarma en el 14 de marzo, llegó y con ello el cierre de los negocios, tal y como incorporaba las disposiciones del mismo. Muchos negocios de distintos sectores, pues bueno, se vieron obligados a cerrar, como decíamos. Por ejemplo, vamos a poner unos ejemplos prácticos. Pepe, que tenía un restaurante, pues bueno, se vio obligado a cerrar el mismo y a soportar lo que yo conllevaba. Ahí pone hasta el 21 de junio, pero bueno, como sabréis vosotros mejor que yo, posteriormente se adoptaron nuevas restricciones, nuevos cierres, etcétera. Todo ello también luego lo abordaremos porque es objeto también de reclamación de aquellos daños que se han causado durante esos momentos. Ana, que tenía un gimnasio, también se vio obligada a cerrar. Fran, que era un distribuidor del canal Oreca, a partir del 14 de marzo y hasta el 21 de junio. Y luego, como decíamos, posteriormente también se vio restringido en su actividad. Se vio afectado indirectamente. ¿Por qué? Pues bueno, pues porque este señor depende directamente de que estén abiertos por la hostelería. En general, cafeterías, restaurantes, etcétera, y hoteles. Elena, que tenía una discoteca, pues bueno, ya sabéis que el océano ozono también ha sido uno de los grandes castigados con los actos y disposiciones que ha tomado la administración pública. También obligados a cerrar, las cafeterías también, etcétera. Seguimos. Como decía, todos obligados a cerrar, se declaró el estado de alarma, y mientras tanto, todos veníais soportando la obligación de cumplir con vuestras obligaciones de pago en cuanto a los gastos propios de la actividad, tales como la renta del local de negocio a muchos de vosotros, los gastos por suministros, tales como agua, luz, etcétera, teléfono. Los préstamos también seguís haciendo frente a ellos, los seguros. Asimismo, dejasteis de percibir ingresos, obviamente, si no podéis realizar la actividad con normalidad o si no tenéis ingresos. Ello, al final, también supone un daño económico, pues bueno, que os voy a contar yo, importantísimo. Ello será objeto de reclamación, podrá ser. Muchos, como sabréis, no habréis podido aguantar y habéis tenido que cerrar definitivamente. Todo eso también será objeto de valoración y, bueno, también se reclamará. En cuanto al tema de los seguros, como veis ahí, aparecen destacados en rojito. Y, posteriormente, cuando acabe la ponencia, recordadme que os paso un link para que, bueno, si no haya conocido la noticia, hace poquito la audiencia provincial de Gerona, pues bueno, reconoció el derecho a ser indemnizado a una pizzería, a un negocio, que dentro de su póliza, pues reconocía, bueno, en las disposiciones de esa póliza, indicaba que se tenía que cubrir el lucro cesante durante 30 días de plato máximo y ello a razón de 6.000 euros, que, bueno, pues es una cantidad que no os va a dar cobertura total de todo lo que hayáis perdido, pero os podrá ayudar bastante. Además, yo entiendo que esa reclamación no es incompatible con la reclamación de responsabilidad patrimonial, es decir, esa nace con motivo de que tenéis un seguro, una contratación de un seguro, y ello da lugar a que sean resarcidos en los términos que tenéis contratados y la responsabilidad patrimonial, pues bueno, nace por obligaciones de otra naturaleza, extra contractual. Seguimos. Sin la actividad, obviamente, como decíamos antes, pues bueno, no generáis ingresos, tenéis que ir soportando gastos, y eso es inviable, tenéis que cerrar. Y si cierras, ¿qué pasa? Pues bueno, que no solo os habéis afectado vosotros directamente, sino que al final esto es una cadena, y nos hemos afectado, pues todos, ¿no? Se verán afectados tus hijos, tus empleados, sus familias, sus proveedores, sus familias, y así mismo el Estado, pues bueno, también directamente o directamente, también tendrá un recaudador menos, por lo cual también se estaría, vamos, se estaría afectando a Simón. ¿Qué podemos hacer para salvar esta situación? Pues lo que venimos diciendo todo el rato. Debes conocer la responsabilidad patrimonial del Estado. Salva tu negocio, Yaldo, con seriedad. No va a servir de nada, absolutamente de nada, que salgamos a las calles, porque bueno, ya estáis viendo que no, que efecto no tiene alguno. José Manuel, no sé si querías compartir una presentación, pero no la estamos viendo, no sé si es que todavía no ha llegado. Ah, pero disculpadme, pues sí, yo seguía con mi presentación. Tú, te vamos a ti. Tienes toda la razón, disculpadme, a ver un segundín, que lo ponemos ya. Como queráis, si queréis, seguimos por donde estamos, o si queréis ver las diapositivas anteriores, no sé si me habéis seguido. Sí, te hemos seguido. Continúo con el resto de la presentación. Bueno, si quieres dar algún dato de interés, pues nos lo das, pero vamos. Luego al final, como os comentaba antes también, la alternativa esta del seguro, os la reflejaré en un link, que os voy a copiar en el chat, ¿vale? Y así podéis tener acceso a la noticia y leer un poquillo sobre ello también, que puede ser interesante. Como os decía antes, hay que intentar salvar vuestro negocio de cualquiera de las maneras, pero yo creo que esta opción de reclamar al Estado, al estar recogida dentro de la propia ley, porque posteriormente haremos alusión a ese artículo que recoge que debéis ser resarcidos por los daños que os ha pasado durante el estado de alarma, pues yo creo que es una opción muy interesante para poder ser resarcidos, ¿no? reparar el daño causado. Yo no lo llamo salvar tu negocio ni me lo planteo como una opción de tener una ganancia que no te corresponde, al revés, todo lo contrario. Es una indemnización por un daño que has soportado de forma ilegítima, de forma injusta. Entonces, tenéis que, os animo a reclamar porque, bueno, lo agradeceréis en un futuro seguramente. El plazo de prescripción, porque es un plazo de prescripción, es de un año. Si bien es cierto que en relación a este plazo no solo nosotros, sino que yo creo que todos los que estamos en mi estudio al final en todo esto tenemos dudas sobre ello en cuanto al tema del plazo y el momento de inicio del cómputo, ¿no? Entonces, yo lo que os animo y lo que os recomiendo por ser lo más cauteloso posible es hacerlo antes del 14 de marzo porque ahí sí que no va a haber lugar a discusión por parte de la administración ni de nadie en cuanto a los conceptos ni en cuanto al momento desde el cual empieza a correr el cómputo ni nada. Seguimos sin ver tu presentación pero si ya quieres que nos la veamos pues como tú quieras. Perdona. Sin ver tu presentación. Me vais a matar entonces. Estamos en ello, estamos preparando ya. Cortadme, no tengáis problemas, ya lo siento. ¿La veis ahora? Sí, ahora sí que la vemos. Pues ya lo siento. ¿Por dónde vas? Estamos por aquí. Os estaba diciendo la posibilidad que teníamos de hacer esta reclamación en el plazo de un año desde el momento en el que yo entiendo que sería desde el momento en el que es cuantificable, es determinable el daño pero como os decía antes no lo dejéis para última hora se necesita tiempo para plantear esta reclamación de la madre de manera idónea hay que hacer un trabajo arduo y entonces bueno como os comentaba antes cuanto antes empecemos a trabajar con ello y yo por ser excesivamente cauteloso o por lo menos lo que yo entiendo que lo que es diligente es plantear la reclamación antes del 14 de marzo 14 de marzo marcaroslo a ver seguimos lo que os comentaba antes en cuanto al precepto que recoge esto el artículo 3.2 de la ley orgánica de la ley 4 barra de la ley orgánica 4 barra 1981 de los estados de alarma de gestión y sitio pues recoge lo siguiente no sé si estáis viendo la pantalla ¿verdad? si vemos la pantalla ya lo vemos dice lo siguiente quien es como consecuencia de la aplicación de los actos y disposiciones adoptadas durante la vigencia de estos estados es decir estado de alarma sufran de forma directa o en su persona derechos o bienes daños o perjuicios es decir pérdidas económicas en este caso por actos que no les sean imputables tendrán derecho a ser indemnizados de acuerdo con lo dispuesto en las leyes luego nos remite pues bueno otra serie de disposiciones que nosotros hemos estudiado y entendemos que da lugar a la indemnización de que se os resarza íntegramente por los daños que habéis soportado como os decía ante los daños se cuantifican teniendo en cuenta dos conceptos lucro cesante que es aquello que habéis dejado de ingresar y el daño emergente que son los gastos que habéis venido soportando propios de la actividad y sin ningún sentido puesto que como os decía antes no habéis podido desarrollar la actividad con normalidad entonces no tiene ningún sentido que tú soportes los gastos que nacen con motivo de que tú puedas desarrollar la actividad si no puedes desarrollar esa actividad no sé si me explico pero si no luego me preguntáis en iguales términos la administración pública tendrá que minimizar por los cierres decretados como decía antes y por las restricciones que se han adoptado con con este nuevo con esta nueva declaración del estado de alarma real decreto 926 barra 2020 de 25 de octubre qué tenemos que hacer para reclamar cuál es el procedimiento qué tenemos que hacer nosotros quienes nos encarguemos de esto hay que reclamar primeramente a la en vía administrativa a aquella administración que consideremos que es la causante del daño en este caso nosotros tenemos la intención de reclamar a la administración general del estado independientemente de que también pues bueno las comunidades autónomas han adaptado por restricciones cierres etcétera pero bueno no es mayor problema se plantearía ante la administración general del estado y luego la obligación de entenderse entre ellas y repartir las culpas es de la propia administración entonces por ello no os preocupéis se plantea la administración general del estado en caso de que no obtengamos en esta vía en esta primera reclamación éxito es decir si no si no sois indemnizados lo que haríamos posteriormente sería acudir a buscar amparo a la vía judicial como indica ahí solo cuando nuestra reclamación en vía administrativa nos estimen las pretensiones que hayamos planteado os preguntaréis y yo no os lo recomiendo pero bueno puede plantear la reclamación por sí mismo el perjudicado o ha de valerse de abogado yo recomiendo que la planteéis con abogado porque el trabajo es complejo hay que hacer una cuantificación hay que hacer un estudio de toda la documentación y luego hay que tener ciertos conocimientos técnicos para saber plantear esto en condiciones y que tenga mayores garantías de tener éxito en cambio en la vía judicial sí que es obligatoria la asistencia de un letrado entonces yo de todos modos reitero sí que os recomendaría que lo hicierais con vuestro abogado o con quien consideréis pero con alguien que controle de la materia para que las garantías sean mayores terminamos con lo siguiente con unas conclusiones tampoco me quiero demorar mucho donde viene recogido todo eso el tema de la teoría porque yo creo que os voy a aburrir así que nos lo vamos a aceptar vamos a poner unos ejemplos unos ejemplos prácticos de algunas noticias que han salido en prensa pues en relación a los cierres etcétera pues bueno a que al final la motivación para decretar para castigar por ejemplo a la hostelería pues bueno igual es desmedida es desproporcionada teniendo en cuenta la poca incidencia que ha tenido en cuanto a los contagios los gimnasios también el cierre del canal en la oreca bueno también grandes afectados aquí vemos por ejemplo que los datos que arrojaba la crisis provocada por la pandemia han supuesto hasta el mes de octubre es decir hasta el mes de octubre de 2020 el cierre de 65.000 negocios hosteleros y la pérdida de 350.000 puestos de trabajo y una caída superior al 50% de la facturación respecto a 2019 esto lo sabréis vosotros mucho mejor que yo porque lo habréis sufrido en vuestras pocas carnes porque gracias ¿qué han hecho otros países? pues bueno como comentaba antes Gema pues Alemania por ejemplo ha tomado la iniciativa de por decirlo así de acatar la responsabilidad de patrimonías del Estado no es lo mismo no es la misma figura pero bueno al final el objetivo que cumple es el mismo se dan esas ayudas del 75% de los facturados en noviembre de 2019 y bueno pues se indemniza a aquellos que que han tenido que soportar los cierres las restricciones con motivo de la pandemia y no olvidemos con al final lo hacen con se están sacrificando por el resto por por la comunidad por decirlo así el Estado seguirá proporcionando ayudas masivas en Francia a las pequeñas empresas aceptadas con hasta 10.000 euros mensuales por la pérdida de facturación aquí como decimos como decíamos no no se ha hecho nada y luego en cuanto a las posibilidades de éxito yo vuelvo a reiterar que sí y vamos es que a día de hoy todavía tengo más seguridad que antes después de haber escuchado de boca de magistrados de hecho nosotros a iniciativa de mi compañero Jaime que luego hablará después tuvimos la suerte de tener en nuestro despacho a un magistrado de lo contencioso administrativo que son los órganos que se encargarán en vía judicial de resolver estas cuestiones y se pronunciaba bueno pues animándonos a que planteásemos estas reclamaciones pues porque habían bases sólidas para plantearlas y para y para obtener éxito luego habrá que ir obviamente al caso particular de cada uno y valorar bueno como conclusiones sacamos las siguientes la responsabilidad patrimonial del Estado esta figura de la que estamos hablando hoy es un mecanismo de carácter patrimonial que tiene como finalidad garantizar al perjudicado su indemnidad tras haber sido danificado por el servicio es decir lo que pretende es garantizaros indemnizaros por esos daños que hayáis sufrido y que no tengáis la obligación de soportar corresponde que el Estado indemnice a los empresarios que por la declaración del Estado de alarma debían desaparecer o disminuir sus ingresos mientras soportaban los gastos tal y como como decíamos antes el plazo de prescripción es de un año y como os decía os recomiendo que lo planteéis con la mayor antelación posible que se lo facilitéis a la persona que se vaya a encargar de ello para que pueda estudiar la documentación con tiempo y pueda valorar el caso particular como merece con el tiempo que hay que dedicarle a esta reclamación para que las garantías de éxito sean mayores si bien se podrán plantear más tarde del 14 de marzo pero como os digo corremos más riesgo en cuanto al tema de la discusión a la que pudiéramos entrar en cuanto al plazo o prescripción de ciertos daños determinados riesgo innecesario y por último volver a reiterar este artículo que dice lo siguiente quienes como consecuencia de la aplicación de los actos y disposiciones adoptadas durante la vigencia de los estados en este caso de alarma sufran de forma directa o indirecta en su persona derechos o bienes daños o perjuicios por actos que no les sean imputables como es vuestro caso porque os lo han impuesto tendrán derecho a ser indemnizados de acuerdo con lo dispuesto en las leyes así que como os decía os animo a utilizar esta alternativa esta posibilidad para que se os resarza y bueno para salvar vuestro negocio a medio o largo plazo por lo menos y nada poco más como os decía antes voy a dejar de compartir pantalla y os voy a pasar un link de una noticia en relación al tema de los seguros pues bueno porque es otra alternativa que puede seros muy muy interesante a la hora de ser resarcidos y bueno por lo menos un respiro con esa indemnización que os pudiera corresponder por el lucro de San no sé si he dejado de compartir Sema si has dejado de compartir la pantalla vale pues os voy a como os decía os voy a reflejar el link sobre esto ¿tenéis alguna duda? tenemos luego ahí un chat para preguntas si quieres ahora que vaya que intervenga Jaime que nos diga un poco la una vía menos amable es decir cuando tengamos que cerrar pero que también hay que hacer con criterio y con los tiempos necesarios para poder como decíamos salir lo menos perjudicado de todo esto así que Jaime si quieres haces tu intervención y luego ya vemos un poco las preguntas que se puedan plantear Jaime controla las dos así que garantía pura no me no gracias José Manuel sobre todo gracias a Gemma Sanz de Madrid Network por la oportunidad que nos brindas de contarte bueno de comunicar y contar nuestras experiencias e intentar ayudar y a los 27 participantes que veo que están escuchando tenemos más es que hay gente conectada a YouTube hay como unas 70 personas 60 participantes bueno pues pues estupendo pues a todos ellos muchas gracias por apuntaros y esperamos poder cumplir con vuestras expectativas a ver si nos damos alguna ayuda o idea que pueda ser de ayuda después de la presentación de mi compañero yo me toca hablar de la parte menos bonita o que tiene o que produce más yuyu dicho coloquialmente o produce un poco más de miedo que es la parte en materia concursal que mi idea es plantearos el concurso o introduciros al concurso no como aquella vía por la cual uno va al cementerio a enterrar su empresa porque uno ya empieza a tener un poco complejo de sepulturero sino la vía por la cual el concurso es una herramienta muy útil como veremos luego comparativamente sobre todo en otros países que es un poco más proactivos cuando lleguen este tipo de crisis muy útil para dotar a la empresa de viabilidad para sanear la empresa para sanearla financieramente y para poder reflotarla y el concurso no es un uno no va a concurso o no debería ir a concurso cuando ya los problemas le han desbordado y ya no tiene digamos ya ha agotado todas sus vías de liquidez y de financiación para dar la viabilidad a la empresa y esta que es enterrado sino que el concurso tiene una herramienta utilizada con carácter preventivo y proactivo antes de llegar al punto de liquidación para poder suspender las ejecuciones que me están asfixiando ya sean de seguridad social agencia tributaria cualquier ejecución de cualquier entidad financiera o particular y que ha agotado mi tesorería con el concurso lo que hago es que puedo frenar esos ataques que están minando mi caja mi tesorería puedo volver a disponer de la poca o mucha tesorería que me está entrando para controlar yo perdona no sé si también quieres compartir presentación quiero compartir presentación de momento estoy haciendo una pequeña introducción aunque veo que llevo casi cuatro minutos en ello no 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 pero no te preocupes tranquilo es por si acaso vale no quería hacer una pequeña introducción para digamos que veamos lo que voy a contar no con los ojos de terror y voy a cementerio sino con los ojos de que ese puede ser un punto de inflexión para dotarle de viabilidad a mi empresa y empezar a salir del bache en el cual está emitido que es que es el gran problema la gente solo viene a verme cuando ya no hay nada que hacer cuando no hay nada que hacer pues efectivamente me entra el complejo supulturero me pongo el sombrero y me pongo a acabar para enterrar a la empresa si somos preventivos si somos proactivos podemos paralizar todas estas ejecuciones que me obligan a llevar al cierre de mi empresa de forma pues siempre tardía y siempre con tipos de responsabilidades y ahora sí ya voy a compartiros la pantalla y la presentación a ver si tengo éxito porque soy bastante mape entonces la pregunta es ¿se ve ahora mismo la presentación o no? Sí, sí se ve Ah, vale bien ya hemos triunfado la parte que me preocupaba bastante bueno pues en cuanto a la presentación el agradecimiento pues ya lo he formulado en cuanto a quienes somos en el lobby pues Gema ya nos ha anticipado somos un despacho de abogados y no voy a aburriros con quienes somos y lo que hacemos y el tiempo que llevamos y la pequeña introducción pues ya ya le he formulado ¿no? en cuanto a que bueno pues me gustaría que a raíz de esta charla pues mirásemos su concurso con otros ojos distintos como vía para reflotar y para darle viabilidad y continuidad a la empresa sería el principal meta el concurso bueno pues es un mal que bueno pues afecta endémico afecta a todas las este es un mapa de España dividido por comunidades autónomas luego veremos una gráfica de Europa que nos va a sorprender sobre todo positivamente o negativamente la veremos pero en fin que concursos hay por toda España donde más se producen obviamente porque es más denso el tejido empresarial pues es en en Cataluña en Valencia y en Madrid lo cual no quiere decir que es un problema que afecta a las comunidades bueno pues hay concursos todos los años que van subiendo bajando en el año 2020 sin perjuicio que sea el año de la el gran año de la pandemia donde todas las empresas tendrían que haber quebrado pues vemos que hay menos concursos que el año 2019 aunque este informe está emitido al mes de octubre no era el conjunto final pero sí que las cifras fueron muy equilibradas pero fueron muy equilibradas y me pareció ese número de concursos entre el 2020 y 2020 porque el legislador el estado español hasta cierto punto nos ha engañado o nos ha falseado en el sentido de que como ha dado una especie de moratorio para la presentación de concursos hasta marzo desde que se inició los estados de alarma o pandemia que va a durar hasta marzo del 2014 muchas empresas entiendo que erróneamente han pensado que pueden aplazar o atrasar sus concursos hasta tal fecha la prueba más evidente de que esa actitud es errónea es el concurso bueno son los que han venido presentando en las últimas fechas todo tipo de empresas pero entre ellas la más significativa la más destacada es Avengoa si presentan los concursos en estas fechas ya no es por capricho porque no hagan oídos sordos esa invitación por parte del gobierno para presentarlos para que no se admitan a trámite las demandas de concurso necesario cosa distinta que si tú estás en un concurso voluntario tienes que presentar cuanto antes para eludir las posibles derivaciones de responsabilidad que se le pueden imputar al administrador y es que el concurso no solo es una herramienta necesaria para dotar de viabilidad y tesorería como he dicho ya en repetidas ocasiones sino que la no presentación del concurso en el plazo previsto en la ley que es de dos meses desde que se tiene conocimiento de la situación insolviente la no presentación del concurso en ese plazo de dos meses puede derivar en imputación de responsabilidad patrimonial del administrador lógico lo cual si todos hemos montado una SL o SA es precisamente para evitar esa derivación o imputación de responsabilidad y esa digamos velo hemos intentado crear entre el patrimonio de mi negocio restaurante cafetería empresa de transportes o lo que sea y mi bolsillo mi casa y donde llevo mis hijos solo lo voy a mantener si presento el concurso en tiempo y forma dicho lo cual bueno pues se presentan todos estos concursos la gráfica de la evolución de los concursos en España de 2004 hasta 2019 pues es la que tenemos aunque Lehman Brothers está ya en el 2008 pues en España las empresas en vez de ser rápidas y diligentes en presentar los concursos en el mismo 2008 2009 pues fueron aguantando como campeonas hasta el 2013 que ya todas la presentaron tardíamente y más que concursos lo que tuvimos es quiebras luego digamos me temo que esta gráfica que nos refleja como todos los concursos son tardíos porque la crisis no es del 2013 o 2014 la crisis fue del 2008 o 2009 que curioso como esto evidencia como el empresario español bueno deja esto para las últimas posibilidades yo creo que el empresario español peca de lo que podríamos llamar un optimismo patológico yo esto lo levanto o peca de ceguera y de exceso de gallardía es decir no quiero que se digan no quiero que se sepan no quiero no sé qué y agota todas las consecuencias ya antes de ir al concurso hipoteca la casa hipoteca la casa de verano vende el coche vende liquida los fondos de pensiones hace lo que sea para para algo que bueno pues ya está en concurso y tiene que haber sido mucho más inteligente tanto concurso de personas físicas como jurídicas o en vía existen y bueno luego hablaremos del concurso de personas físicas que es lo comúnmente conocido como segunda oportunidad lo cual es va a dar la redundancia muy oportuno muy necesario dado que digamos uno como empresario como autónomo tiene bueno pues la obligación la necesidad de trabajar de buscar negocios tiene la obligación o necesidad de hacer operaciones tiene la obligación y necesidad de ser limpio diligente y ordenado pero desde luego que no tiene la obligación de obtener éxito es decir no estamos condenados a tener a tener a triunfar en nuestras actividades empresariales y que hayamos fracasado lo cual pues hay que reconocerlo pues a todos nos ha pasado algún fracaso o varios fracasos empresariales en la vida no quiere decir que yo vaya o tenga que estar condenado de por vida a pagar con todos mis bienes presentes y futuros las deudas generadas tal y como dice el artículo 1911 del código civil vemos un incremento de los concursos de persona física en el año 2015 porque precisamente en el año 2015 fue cuando se aprobó la ley de segunda oportunidad y la ley de segunda oportunidad lo que permite o lo que me me da pie es que aquella persona que pues se haya arruinado por el motivo que sea pueda ocurrir acudir a este sistema para bueno pues pedir el perdón de sus deudas o el beneficio de exoneración del pasivo como oigo mucho silencio quería saber si se me está siguiendo o se me está entendiendo si es que los participantes a través del chat es como interactúan vale entonces ya tenemos varias preguntas para hacer vale estupendo de acuerdo es que nos puede hablar silencio a veces produce elértigo vale siguiendo con el tema de segunda oportunidad bueno el tema de segunda oportunidad se aprobó en el 2015 y a partir de entonces ha ido incrementando la solitud de segundas oportunidades hasta 2135 en el año 2000 nos pudiera parecer una cifra elevada pero nada más lejos de la realidad tener en cuenta por favor que mientras que en España están presentando 2000 solicitudes de concurso de persona física al año en Inglaterra perdón en Francia en Italia y Alemania se presentan entre 12.000 en Alemania y 18.000 solicitudes de concurso de persona física al año quiere decir que tenemos que perderle el miedo y la vergüenza a esta herramienta que en el fondo lo que está hecha es para liberarnos de nuestras deudas y como bien dice su denominador común es dar una segunda oportunidad a ese empresario que se ha quedado arruinado para que pueda volver a la vida común pueda abrir una cuenta corriente y pueda operar en la vida civil como una persona normal y no tener que parapetarse en facturas en B o parapetarse en sociedades interpuestas para poder operar es un buen gráfico mira lo que os decía antes fijaros esta gráfica tan bonita del número de concursos presentados en España en el año 2019 o en España lo estamos haciendo rematadamente mal donde presentamos solo 4.464 concursos o lo hacen en Francia y me temo que no somos no estamos en la línea porque Francia está en la línea 52.000 Alemania en la línea 19.000 Reino Unido 18.000 Italia 12.000 quiere decir que esto demuestra que le tenemos vida a una herramienta que está puesta por el legislador para otorgar de toda una serie de beneficios como veremos más adelante a las empresas que están en concurso y ya no os voy a aburrir más con cifras pero bueno la evolución estos son los concursos que se presentan en España el número total según el tamaño de empresa de empresa grande de pocos obviamente en España digamos hay sobre abundancia de microempresas y hay pocas grandes empresas este año ya tenemos el concurso de Avengoa con lo cual ese cupo de una pues ya la hemos cubierto y veremos cuáles van a quedar en las próximas fechas bueno pues evolución por meses evolución de las disoluciones etcétera etcétera bueno los informes que digamos con esta presentación quiere decir que los he sacado del colegio del registrador que a su vez los he sacado del registro voy a hablar del dilema concursal vale y luego digamos indicar cuando hablo de concurso hablo del momento en el cual el empresario se da cuenta de que no es capaz de bueno de pagar sus deudas tiene un problema de solvencia el dilema concursal es cuando uno digamos uno llega a la conclusión de que tiene este problema de liquidez pues se tiene que plantear tres cosas si va al preconcurso si va al concurso con viabilidad es decir oiga pido a los acreedores un esfuerzo o si va a la liquidación con lo cual aunque hable de concurso me puedo encontrar esos tres escenarios que luego los veremos de forma detallada a raíz de esta serie de cuestiones que nos vamos a formular veremos si la empresa está en preconcurso en concurso o está en liquidación y entonces pero primero vamos a ver cuál es el dilema concursal digamos como concepto general para ver cuál de esas tres soluciones o vías tiene que acogerse el empresario para continuar con su negocio y entonces la primera pregunta que se ha de formular el empresario es si su empresa es o no viable cosa que muchas veces nos empeñamos en que lo es o no lo es en que lo es no siéndolo en realidad ¿vale? bueno pues esa es la primera pregunta que se ha de formular el empresario cuando empieza a tener esos graves problemas de solvencia también hay plantearse o cuestionarse si la insolvencia es actual hoy no puedo pagar o es inminente hoy puedo pagar pero sé que no voy a poder pagar dentro de dos o tres o cuatro meses tengo patrimonio tengo tengo tesorería pero el patrimonio no es líquido o la tesorería se me agota en dos o tres meses es otro planteamiento que hay que hacer y que hay que anticipar porque en base a eso puedo empezar ya a pedir la suspensión de pagos o la suspensión de esas ejecuciones hay que plantearse también si hay o no hay nada que rescatar y si hay o no hay un tipo de viabilidad en función de las preguntas que me formule veré si quiero un pre-concurso o si quiero ir simplemente a la liquidación o si quiero ir a un concurso con planteamiento de viabilidad obviamente hay que plantearse si necesito un abogado para ir al concurso porque tengo un negocio viable o no es decir hay muchos negocios que han sido viables hasta la llegada del COVID y bueno pues no vamos a negar que el COVID va a cambiar la vida y la realidad en la cual nos desarrollamos pero bueno si ha sido viable hasta antes del COVID lo normal es que lo sea después con lo cual tengo que empezar a poner las herramientas para poder dar de viabilidad y pasar este proceso del COVID que hay que reconocerlo cuando empezamos a presentar los primeros concursos por septiembre y octubre teníamos en nuestros planes de viabilidad unas fechas digamos que bueno hay que decir que lo cierto es que esas fechas o esos planes de viabilidad se han venido casi que modificando mes a mes o incluso en algunas empresas semana a semana hemos vivido todo tipo de noticias y altibajos con las vacunas las no vacunas los alzamientos los nuevos cierres los cierres de horarios los cierres de aforo todo eso está afectando de forma seria a muchas empresas en función de eso tendría que plantearme si necesito un concurso o un subpulturero vamos a enterrar y en función de eso pues plantearé si quiero viabilidad o quiero o quiero liquidar mi empresa la realidad de un concurso o como sé si estoy en concurso o cuáles son los índices para determinar si estoy en concurso y qué tipo pues es bien sencillo es decir el impago de dos meses de salario o el impago de dos meses de impuestos o el impago de dos meses de seguridad social pues a mí me lleva a una conclusión claro si no estoy pagando esas cosas que son recurrentes estoy claramente en función de concurso lo triste es que mucha gente muchas personas piden a mi despacho o a otro despacho de otros compañeros cuando ya llevan tres cuatro cinco seis meses de impagos de cualquiera de estos conceptos es que no tiene que ser cuando ya estás impagando tiene que ser antes en previsión de ese impago la cosa es que el COVID nos ha arrasado a todos y bueno hay cosas que eran absolutamente imprevisibles ¿vale? pero ese es un índice suficiente para saber en qué situación me encuentro en este momento ya digo las dos con suidad social o gente tributaria es un índice clarísimo también bueno otro índice son los pocos bienes que hay o que tengo ya están garantizando todas las deudas que superan con mucho las deudas el valor de los bienes ¿vale? otro índice es que las posibilidades de financiación o refinanciación con banca con friends con family y con fools están ya absolutamente agotadas y no sé ya a dónde recurrir también otras cuestiones que me dicen cómo estoy o lo mal que estoy es que si durante los 12 meses o 24 meses previos a este momento en que yo me planteo la cuestión me he dedicado a tomar decisiones que luego serán seriamente discutibles como la bueno discutibles y advierto objeto de acciones paulianas y rescisorias de cierta acción que implique un compromiso patrimonial adoptado en la empresa en los dos meses en los dos años con carácter previo al concurso pueden ser declaradas nudas y me puedo ver obligado a hacer un retorno del patrimonio y bueno estos retrasos insisto es lo que me lleva en muchas ocasiones a concluir la liquidación insisto las empresas llegan a esta situación demasiado tarde tarde porque muchas veces hay pereza porque muchas veces hay vergüenza y como decía al principio porque hay ese optimismo patológico o esa gallardía tan y bueno dicho todo esto de hecho esta radiografía bueno a ver y por qué mola tanto esto por qué insisto tanto en el concurso no como reflejo de un problema sino como decíamos al principio en esta convocatoria como propuesta de solución porque algo algo molará ¿vale? algo tendrá de positivo y es que realmente lo tiene y lo tiene y mucho de hecho fíjate había empresas americanas la Panam que ya peinamos alguna cana la recordaremos tenía en su modelo de negocio presentar el concurso chapter 11 cada cinco años claro eso era un uso abusivo de una herramienta que dota a la empresa de la posibilidad de imponer o de aprobar aplazamientos quitas y esperas en la deuda eso lo utilizado de forma abusiva bueno pues es claramente fraudulento pero lo cuento como anécdota y para ilustrar que jolín que es muy interesante muy interesante ¿por qué? pues ya vamos a hablarnos y aspectos prácticos hoy por hoy primero el concurso no afecta con carácter inmediato ya veremos cuando lleguemos liquidación no afecta a la continuidad de la empresa y al negocio al contrario me permite seguir operando con mi empresa con total la normalidad obviamente se elimina el principio de responsabilidad universal del artículo 1911 del Código Civil según el cual toda persona o toda empresa responde a sus deudas con sus bienes actuales y futuros al revés se va a dar una vuelta de tuerca a este principio tan español tan gallardo y tan yo cumplo yo pago y nos vamos a meter más adelante en la máquina de bueno pues insisto forzar acuerdos que impliquen quitas aplazamientos y esperas desde luego que el juez del concurso a quien habrá que solicitarlo que la admita trámite velará sobre todo por la continuidad de la empresa y mantenimiento de los puestos del trabajo es decir este sacrificio que se le va a exigir a los proveedores no es validí no es valadí no es porque sí o porque nos apetezca es porque creemos el empresario que lo promueve en base a un estudio y una propuesta de viabilidad que será en su momento referendada por la amistad concursal creemos que con este concurso y con este sacrificio que se va a exigir la empresa va a ser viable y se van a salvar puestos de trabajo y la economía va a continuar que al fin y al cabo es lo que se está buscando con el concurso la continuidad de la empresa y la viabilidad de la economía es decir el fin es un fin global o es un fin común o es un fin social o es un fin económico pero gracias a ese fin que se busca bueno pues la empresa puede conseguir una viabilidad con unas ventajas y unos digamos medios o herramientas de negociación global con todos sus acreedores con las cuales hasta el momento el estudio del concurso pues no contaba con ellas o no se las había planteado tú vas a un acreedor y dices oye que tu factura te voy a pagar la mitad y te la va a pagar en 10 años obviamente te va a mandar a la porra otra cosa es que esa propuesta que le hagas a tu proveedor que esa factura que le debes te va a condenar la mitad durante los dos primeros años no va a cobrar nada y al 50% se lo vas a pagar en los 8 años a contar a partir del segundo jolín ese concurso pues es perfectamente viable y reconducible ¿no? obviamente no solo eso sino que mis acreedores y proveedores pasan a ser de este modo mi fuente de financiación y lo más importante todas esas ejecuciones y embargos que estoy padeciendo en mis TPV y en mis cuentas corrientes de la subida social y la agencia tributaria quedan bueno subida social agencia tributaria o bueno pues ejecuciones de entidades de crédito que bueno pues estén ejecutando mis pólizas o mis avales o mis cuentas de descuento pues pues quedan paralizadas y y recupero ese flujo tan necesario para poder pagar a mis trabajadores y poder continuar con la viabilidad de la empresa es cierto que determinados bienes que vayan a ser considerados por parte del juez afectos a la actividad de la empresa es decir necesarios para la actividad de la empresa no van a ser ejecutados lo cual puede evitar la ejecución de pues mis oficinas puede evitar la ejecución del hotel puede evitar la ejecución del restaurante puede ejecutar la ejecución de la fábrica no de otros bienes que haya prestado en garantía de los préstamos que se me hayan concedido vale con el convenio acreedor que se planteará a lo largo del concurso conseguiré bueno pues las ansiedades quita y esperas que me dotarán a la empresa según el flujo de caja que esté obteniendo de la necesidad necesaria de viabilidad y desde luego muy importante si presento yo el concurso cumplo con una obligación si presento yo el concurso yo continúo el control de la empresa aunque si voy a tener a mi derecha un administrador concursal que va a velar y va a revisar y va a tener que aprobar todos mis pagos pero soy el que va a tener la decisión y soy yo el que voy a presentar a control de mi empresa ahora bien como sea un tercero el que me presente el concurso el que solicite el concurso de mi empresa porque no le he pagado secretará lo que es el concurso necesario a mi como administrador me van a echar de la empresa no es que me vayan a echar simplemente me van a cesar directamente mis funciones vendrá un señor que no sé quién es ni a qué se dedica ni dónde ha aparecido que es el llamado administrador concursal es el que se va a sentar en mi silla y es el que va a decidir qué pasa con mis trabajadores qué pasa con mis proveedores y qué pasa con mi cuenta corriente y qué pasa con mi el flujo de caja y es el que va a tener toda la potestad y todas las decisiones en la sociedad pasando el administrador o administradores o consejos que controlan la sociedad hasta ese momento a ser absolutamente nada es la muerte en vida del empresario que ha puesto en la empresa todo su patrimonio todo su trabajo y todo su esfuerzo con lo cual mucho ojo con ser yo quien presente el concurso y que no me venga por atrás un concurso necesario que me quitará y me dejará absolutamente fuera de juego y luego además bueno pues oye el que presente el concurso a partir de entonces frenas todo tipo de llamadas de los acreedores que me tienen totalmente bloqueado dicho lo cual pues cómo atacar un concurso pues lo que vengo diciendo lo que intento intentar exponer de modo frío y calculado y digamos conforme a la legislación es que no estoy diciendo nada que no esté en la ley concursal en el 2000 o en el texto refundido de la ley concursal del 2015 la de 2000 fue reformada por el 2015 Jaime estamos de tiempo bien pero tenemos varias preguntas entonces para que no alargues demasiado la presentación vale como luego se puede pues ya con esta presentación a cabo vale y digamos pues cómo atacar el concurso bueno pues ser frío ser pragmático ser menos Quijote y menos voluntarismo y voluntarista y olvidarte el que verán hacer un diagnóstico temprano formar un equipo multidisciplinar con un abogado y con un economista es decir cuando uno tiene un problema va a un taller y si tiene un problema muy concreto va a un taller especializado pues esto requiere de un equipo de gente especializada no dilatar las agonías el ya veré ni ingresar pérdidas y poner stoplos rápidamente insisto análisis muy importante porque es aquí donde nos jugamos y donde todos caemos de los avales personales y garantías y hipotecarias de los bienes particulares ¿no? Atención exquisita a los acreedores y formulación de un plan de pagos con un plan de viabilidad realista y una vida positiva podremos plantear un plan de viabilidad y controlar la tesorería ¿vale? además de un plan de comunicación y obviamente formular un ambiente sin perjuicio que luego van a avisar un poco a las tres creo que he preferido ser un poco más detallado y centrarme en las grandes líneas que entrar en el detalle de las tres formas pero con eso ya tenemos una idea de cómo podríamos atacar el problema y perdonarme Gema por el mi exceso y el uso del tiempo tenía que el robo que estaba viendo que me acercaba pero me dotaba todavía de tres minutos pero sí y me imagino que sea para las preguntas gracias es un tema sí para dejar un poco paso a preguntas sin duda es un tema apasionante gracias por habernos un poco dado las bondades del concurso que no todos son maldades y cierres como tú dices y con un poco de estrategia y tiempo pues se puede caer no en los errores que caemos habitualmente sino probablemente en muchos aciertos para salvar nuestra empresa como decías para salvar la economía vamos con alguna de las preguntas que tenemos aquí por ejemplo nos dice Ángel Torres para José Manuel entiendo que se puede reclamar por el tiempo que estuvo activo el estado de alarma que se puede reclamar que se puede reclamar la facturación que no se pudo hacer lo acababa de ver Gema le estaba contestando a Ángel por escrito y le he dicho que puede reclamar lo que haya dejado de ingresar y como decíamos antes los gastos que ha ido soportando durante la vigencia de los estados de alarma es decir durante el primero y luego pues habría que tener en cuenta desde el 25 de octubre en adelante y a día de hoy habría que tener también en cuenta los que se siguen originando es decir nosotros por ejemplo la reclamación lo que haríamos es plantear en el momento en el que planteamos la reclamación cuantificar el daño en ese momento en el que planteamos la reclamación pero añadiríamos que más los daños que se devenguen durante el procedimiento ¿para qué? pues para conseguir lo que decíamos antes el resarcimiento tiene que ser íntegro es decir la reparación tiene que ser completa y para que sea completa hay que tener en cuenta todos los daños que se generen si yo en el momento de plantear la reclamación en vía administrativa no puedo cuantificar la integridad del daño lo que tendré que tener en cuenta es en el momento en el que sea oportuno porque haya cesado ese daño tendré que actualizar la reclamación para que se cuantifique en ese momento para que la reparación sea completa no sé si me entiende Ángel Jaime no sé tú cómo lo ves mira lo que voy diciendo José Manuel es que vamos a hablar de hay dos cosas que hay que reclamar está el daño emergente y el lucro cesante el lucro cesante es el beneficio que yo obtuve o declaré el año pasado si el año pasado yo declaré al final de año que había ganado 365 euros dado que el estado de alarma me ha supuesto un cierre entre el 14 de marzo y el 21 de junio 96 días bueno pues el año pasado yo declaré que había ganado 365 euros a euro por día este año me han cerrado 96 días yo puedo reclamar 96 euritos vale bueno ya tengo 96 yuritos todo habrá que ver que he sido avispado o no o como que honesto o que transparente fui el año pasado en mi declaración de impuesto de sociedades o mi declaración de la renta pero eso es el lucro cesante en cuanto a año emergente es todos los gastos que he tenido este año durante el estado de cierre claro durante el estado de cierre yo he estado pagando alquileres trabajadores gestorías luz agua teléfono despensa pues toda esa serie de gastos también los puedo imputar o exigir o reclamar vale eso en cuanto a digamos una primera factura o una primera aproximación luego habrá el oye mire usted pero es que el estado de alarma todavía continúa con cierres parciales según aforo o según horario vale igual yo lo que tengo que hacer es oiga mire usted yo le reclamo lo que he perdido hasta hoy y luego como cuando uno presenta una demanda de desahucio por falta de pago y reclamación de cantidad y luego ya en acto de juicio o en sentencia haremos una liquidación definitiva de los daños y perjuicios desde que yo formule mi reclamación hasta que se decretó el final del cierre o sea el levantamiento del estado de alarma con lo cual hay una reclamación que yo puedo formular ahora pero oye lo que voy a tener a futuro pues no lo puedo ya lo iré concretando a lo largo del tiempo hasta que se le esté durante el estado de alarma con sus digamos estados bueno pues sus perjuicios parciales según cierres parciales de aforo y de de espacio ¿no? de tiempo todo eso pues irá con su pertinente hoja Excel y un informe obviamente de un economista el certificado del director financiero de la empresa la verdad yo no sé si con eso sin duda para no irnos mucho más de la una te voy a hacer dos preguntas Jaime de Pablo López Cortijo que nos dice Jaime has comentado en reiteradas ocasiones que los empresarios no debemos esperar hasta el último momento para llevar a cabo presentar un concurso de acreedores dada tu experiencia ¿cuáles serían los indicadores que hacen que sea conveniente ir a un concurso y no intentar seguir? vamos a ver los indicadores el más evidente es el que yo exponía al principio el que no puedo pagar la seguridad social digamos realmente uno está en concurso cuando está en situación de insolvencia actual o inminente lo dice el artículo 2 del texto refundido de ley concursal tal y como lo decía el antiguo artículo 2 de la ley concursal insolvencia es que no puedo pagar ya está jurisprudencialmente es dos meses sin pagar la seguridad social o dos meses sin pagar la agencia tributaria o dos meses sin pagar cualquiera pero no tengo que esperar esos dos meses de no estar pagando si yo ya veo que tengo 100 euros en mi cuenta corriente y la seguridad social son 30 euros y no voy a poder pagar dentro de tres meses lo pido ya y dejo de pagar seguridad social mientras dure el concurso o el preconcurso el preconcurso no me da tiempo a exponer la diferencia entre el concurso y el preconcurso pero el preconcurso es una herramienta que estoy utilizando muchísimo en estas fechas porque el preconcurso me da un plazo de cuatro meses los cuales no tengo digamos toda esa serie de ejecuciones las dejo encapsuladas y entre esos cuatro meses lo que estoy es mirando qué es lo que va a pasar con mi mercado y cuál va a ser mi plan de viabilidad porque hoy podría fórmular un plan de viabilidad que probablemente sería catastrófico porque mis ingresos si lo que tengo es un restaurante o una cafetería o un teatro o un cine o un gimnasio pues están reducidos a la mitad a lo mejor dentro de cuatro meses cuando la vacuna del COVID ya está siendo operativa cuando haya pasado la semana santa cuando se esté acercando el buen tiempo cuando no sé qué en la economía vemos que empieza a tener un repunte y en base a ese repunte puedo hacer una planificación y en base a esa planificación puedo hacer un plan de viabilidad o un plan de pagos ahora mismo la verdad es que hacer un concurso en este momento es que nadie ninguno de los que estamos aquí creo que tenemos una bola de cristal y no sabemos cómo va a evolucionar el mercado ni mi facturación de mi negocio en los próximos meses entonces luego los empresarios nos volvemos locos haciendo cábalas y al final presento un preconcurso que es mucho más sencillo que un concurso me da un plazo de cuatro meses cinco meses y dentro de cinco meses ya veré qué es lo que pasa y mientras tanto ya he eludido mi responsabilidad y no tengo y he paralizado las ejecuciones de seguridad social y la agencia tributaria que son las que tienen las que me tienen quemado mi TPV que es lo que realmente a mí me preocupa mi TPV mi caja y mi flujo de dinero si tengo poquito y encima me lo quitan macho cómo voy a llegar al final de mes o sea no llego a cuatro meses ya estoy muerto y es lo que tengo que conseguir llegar a cuatro o cinco meses dentro de cinco meses ya veré si presento el preconcurso hombre ya puedo reflotar o puedo negociar con la seguridad social y la agencia tributaria para continuar pero mientras tanto todo mi flujo de caja que tenga más o menos porque me encuentro con dos escenarios el típico de los señores que han cobrado bueno pues en mayo o junio sus picos cifras de todo tipo de doscientos mil cuatro, seis, ocho millones de euros y llegamos a esas fechas y ya se lo han quemado o sea ya no hay pico y no saben cómo continuar o están los que tienen el ICO al 40 o 50% dicen sí, sí yo todavía tengo ICO y sé que llego a septiembre lo tengo encima de la mesa pero es que no sé si a partir de septiembre voy a poder continuar entonces es bueno pido el preconcurso ahora mismo y dentro de cuatro meses ya vería hombre si continúo y renegocio con las entidades financieras o tal pero lo pido ya porque tal y como va mi flujo de caja no soy viable no soy viable en este momento ninguna o sea difícilmente hay pocas empresas viables en este momento sí las de muebles las de seguros las de nuevas tecnologías pero las convencionales no así que pues muchas gracias tenemos ahí en el chat una encuesta que podéis contestar y ahí podéis recibir además información sobre el contenido que se ha tocado esta mañana o sobre otro que queráis preguntar a la IU o a Jaime o a José Manuel y con toda la amabilidad y el conocimiento que tienen nos responderán también nos podéis proponer más que os resulten de interés así que creo que hemos profundizado en temas que teníamos un poco a lo mejor más desconocidos y bueno suscitado un interés sobre todo el tema del concurso de indemnizaciones que tenemos ahí y que estáis a través de la encuesta pues os pueden poner en contacto con nosotros a través de para cualquier cosa que podamos ayudar en estos momentos duros durísimos para muchos sectores para muchas empresas y para la economía de nuestro país así que esperemos que de aquí para adelante todo sea mejor pero hay que gestionar un año duro sin duda buenos días Jaime buen día José Manuel también y gracias por estar aquí por habernos a vosotros estupendo Gemma muchas gracias por tu tiempo y por la oportunidad una última cosa en relación a las opciones que hemos hablado hoy aquí ninguna de ellas son incompatibles entre sí entonces bueno todo suma si puedes plantear la reclamación al seguro si estás en situación de insolvencia y puedes plantear también la reclamación a la administración pública todo ello sumado pues ayuda un poquito un poquito más así que también que lo tengan en cuenta para que se pueda estudiar sí es más casi un lado de cara casi muy interesante es decir la empresa que va a concurso tiene que decirle al administrador concursal cuáles son sus bienes cuáles son sus derechos en el caso de estas reclamaciones contingentes pero si estás diciendo a tus acreedores oiga mire usted yo he sido diligente yo lo que tengo no tengo y en cuanto a las cosas que no tengo pues estoy en todas las reclamaciones posibles para poder pagarles a ustedes pero si no me hubiese encontrado con este estado de alarma no estaría como estoy con lo cual mire yo presento la reclamación del estado y luego por lo menos estoy mostrando diligencia buena fe y en la calificación del concurso que es cuando se ha sido buen chico no eres responsable o ha sido mal chico eres responsable de las dudas sociales por negligencia hombre salgo con mejor cara y tengo mejor presentación pues muchísimas gracias por todo lo que nos habéis contado así que ya nos vemos seguro pronto con más temas de interés y de actualidad porque os necesitamos siempre tenemos los abogados lejos como los médicos pero al final sois parte de nuestro día a día y de nuestra vida muchas gracias no sé cómo interpretarlo pero gracias bien interprétalo bien quiero decir que nos gustaría no estar pero como la vida al final son problemas pues bueno ahí os tenemos gracias a Dios para que nos ayudéis y nos saquéis de muchos males gracias a Dios